En el Congreso Campesino, miren, echen memoria, ustedes recuerdan, ustedes recuerdan, para hablar un poquito del pasado, ustedes recuerdan que en paz descanse a Carlos Andrés Pérez, a Luis Herrera Campín, a Jaime Lucinchi, reunidos en un Congreso con campesinos, con estudiantes, con mujeres, con trabajadores, con pobladores de los barrios, ¿algún día ellos escucharon al pueblo? Jamás, jamás, ¿ustedes recuerdan como gobernador, por ejemplo, vamos a ver, algún gobernador de la derecha, Jason, ¿cómo que se llamaba el gobernador ese que tú le ganaste? Ramón Guevara, Mérida, ¿ustedes recuerdan a Ramón Guevara reunido con los campesinos, con los paperos? Jamás, con los ganaderos, con los estudiantes, jamás, a Capriles Radosky, no lo quería nombrar, porque el fantasma sale de repente, sale el fantasma, ¿ustedes recuerdan algún día en la vida de Capriles Radosky, como gobernador, fue ocho años alcalde de Baruta y nueve años gobernador de Miranda, algún día se reunió con el pueblo, nada más iban a los barrios a buscar votos cuando venían las elecciones, esa es la verdad. Esta era, la inauguró el comandante Chávez, el diálogo directo con la gente, escuchar a la gente, atender a la gente, con la idea de un gobierno obedencial. La Iguana.tv, la verdad hecha tendencia.